Para el próximo año, la Municipalidad de Cotobrús hará apertura al programa Empleate con el fin de beneficiar a la población de este cantón. Por lo tanto, a las personas interesadas en las áreas de inglés, servicio al cliente y turismo, les están solicitando ingresar al link que está en la publicación en la página en Facebook de este municipio. La Municipalidad de Cotobrús les comparte la apertura del programa Empleate, esto por el bienestar del cantón de Cotobrús. Les estaré pasando el link para que tengan mejor información. Es un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que va dirigido a personas en el blanco a los 17 a 24 años que no estudian ni trabajan y que además se encuentran en una condición socioeconómica desfavorable. Opera mediante transferencias condicionadas para apoyar capacitación técnica ocupacional según las necesidades del mercado de trabajo.